Anoche me di un trago pa' poder olvidarte Y hoy le rezo al cielo pa' volver a verte Buscando en otras pieles pa' poder encontrarte No sé si a ti te pasa igual Anestécienme una y otra vez Quítenme este dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Tú eras una droga no una medicina A mí me ocurre causarte dolor Es que tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Cuántas veces yo intenté pa' te olvidarte? No sé cuántas veces te busqué En otros labios pa' sanarme Lo único que sé Que de ti tengo sed Sin ti no puedo ser Yo lo que quiero es darte un par de besitos Y quién sabe si pasa un poquito más También quiero enseñarte un par de truquitos Que volvamos a intentarnos un delito Anestécienme una y otra vez Quítame este dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Es there a doctor till I move this feeling? Who got the drugs so I can hide this pain? You got that good good that just leave me feeling Anestécienme una y otra vez No sé qué descifrarte Tampoco reemplazarte Cómo puedo culparte Si también coge parte De todos esos besos Me envuelve en el proceso Mi corazón tienes preso, baby Y en este celular Hay un traves que pide que se duerme a cantar Tú eres una droga y no una medicina De mí me ocurre causar este dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Es there a doctor till I move this feeling? Who got the drugs so I can hide this pain? Because the midnight sex and had me feeling Anestécienme una y otra vez ¡Alarna! ¡Mama! ¡Gracias!